En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo, en quien reposa la plena autoridad de Dios, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en Cafronaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, Cállate y salve a este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dándole al herido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseñan de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. En este día, martes, reflexionamos acerca de qué es la autoridad. El contraste queda en evidencia en este pasaje del Evangelio. Jesús actúa, habla, como quien de verdad la tiene. No es un mandato, no es algo impuesto, no es algo que se adquiera, es algo que está inscrito en el propio ADN del Maestro. Él posee la autoridad, no sólo porque es Dios con nosotros, sino porque la entiende y la practica, la vive como un servicio, no con arrogancia, no con abuso de poder, que hemos lamentado tanto últimamente, sino con sencillez. Y se hace creíble, y por lo mismo causa el efecto de adhesión que contemplamos una vez más. Que esa manera nueva de vivir, que irradia a Jesús, nos desafía a nosotros, desde estos primeros días del nuevo año, a revisar cómo queremos amar y servir a los demás. Cómo queremos desempeñarnos en el clima laboral o académico, en la casa. Cómo queremos vivir en la iglesia y en el mundo entero. Y por cierto que la respuesta es una, a la manera de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, que ha llegado a dar la vida en rescate por todos nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!